Como saben, la película de terror y horror más esperada de este año es sin duda Terrifier 3, la cual desde hace meses ya nos decía que esta tercera entrega iba a ser la más fuerte de todas. Por lo tanto, muchas personas estaban a la espera de poder conseguir un boleto para ver esta película en la pantalla grande, sino que ahora se acaba de estrenar en su país de origen y para sorpresa de nadie la película es todo un éxito de taquilla. Por lo tanto, aquí te voy a decir cuánto dinero va generando Terrifier 3. Dicho eso, ahora sigue por algo de comer, algo de tomar y ponte cómodo que esto empieza una buena vez. De momento, como dije antes, Terrifier 3 únicamente llegó a su país de origen, es decir, Estados Unidos, pero solo bastó con estrenarse en este lugar para ya ser un éxito de taquilla. Hasta el momento, el regreso de Art del Payaso a los cines hizo un total de 18 millones de dólares. Esto puede sonar bastante bajo para cualquier persona, pero tengamos en cuenta que esta película únicamente tuvo un presupuesto de tan solo 2 millones de dólares. Y a esto quizás le podemos sumar un millón más por temas de marketing, es decir, que se habrían invertido unos 3 millones. Y para generar ganancias tiene que superar más del doble, es decir, más de 6 millones. Y con tan solo en su primer fin de semana en Estados Unidos ya lo superó por mucho. Sin duda, Terrifier es un éxito de terror actualmente. Por ahora, la película aún no llega a este lado del mundo. Recién se va a estrenar el 31 de octubre. Y no cabe duda que también va a ser un éxito de taquilla mundial. No me sorprendería que la tercera entrega de Art del Payaso llegue hasta los 100 millones de dólares. Se estrenó en la época perfecta del año, es decir, Halloween. Prácticamente todos van a querer ver una película de terror para asustarse y esta es la mejor elección. Por cierto, en unos días más ya se va a estrenar Sonrié 2 y Venom 3. Estas dos películas sin duda van a ser una gran competencia para Terrifier 3. Lo más seguro es que Venom 3 salga victorioso de esta batalla, ya que es una película para mayores de 14 años. En cambio, Terrifier es para mayores de 18 años, es decir, que tiene un público limitado que puede ir a verla. Aún así logrará cosechar mucho dinero cuando llegue a los cines. Yo en lo personal evitaré todo tipo de spoilers, ya que quiero ver esta película en la pantalla grande y sorprenderme por mí mismo. Deja en la caja de comentarios qué esperas ver de Terrifier 3. O quizás ya te vistes todos los spoilers. Estoy ansioso para leer tu respuesta. Y si quieres apoyar al canal, ya puedes unirte como miembro presionando el botón de unirse. Ya finalizando con el video, no olvides dejar tu like si te gustó este contenido. Suscribirte si aún no le estás para que te enteres de nueva información de películas o series de momento, o también de alguno que otro anime. Y si deseas, comparte este contenido para que pueda llegar a más personas. Dicho eso, ahora sí me despido y nos vemos en otra ocasión. Gracias. 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 Gracias.